La nueva era Insuperables Nunca es suficiente para mi Porque quiero siempre más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto en el amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jogando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada Si de casualidad Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jogando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Yo quería hacerte más feliz Muy, pero muy feliz Que te acostumbraste tanto a mi amor Que ahora mi corazón estalla de dolor Y tú te vas Y tú te vas Jogando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar